Es el turno de la regidora del pueblo, Liz Mieses. Buenos días. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por esta plataforma, por Sol de los Sábados, 106.5. La verdad es que, señores, este es el verdadero Dream Team. Los comentarios que se escuchan y todo lo que uno puede percibir en la calle de lo que es Sol de los Sábados son agradables y bienvenidos porque siempre son comentarios positivos para este gran equipo del Dream Team Sol de los Sábados. Mira, quiero comenzar hablando sobre una iniciativa que comenzó este pasado miércoles en Cristo Rey. Quiero felicitar la gestión de Felipe Zuberbí, alias Fellito, porque por primera vez hace tantos años que esa gran cañada que tiene lo que es Cristo Rey se va a intervenir. Se va a intervenir con una inversión de 440 millones de pesos a un kilómetro y medio de cañada, lo cual se va a convertir en un parque, en otro pulmón para nuestro Distrito Nacional, en un parque que tendrá, que va a impactar alrededor de 350 mil personas. Va a tener gimnasio, cancha de fútbol, cancha de tenis, va a tener ciclovía. Y la verdad es que qué bueno ver que hay un común denominante en las instituciones del gobierno, y tengo que reconocerlo y decirlo a voz llena, de que la juventud está marcando un precedente. Las instituciones que la manejan jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, hablo no solamente de jóvenes de edad, sino de jóvenes de mentalidad, están marcando un precedente. Y felicito esa gestión de Felipe Zuberbí en la CAS por esta intervención de lo que será el Cristo Park. Porque como comentaba él en el primer Picasso, si Nueva York tiene un Central Park, ¿por qué Cristo Rey no puede tener su Cristo Park? Y un kilómetro y medio de parque por encima de una cañada que ha afectado a esa comunidad por decenas de años será intervenida. Ya desde esta semana se inició esa construcción. En otro caso también quiero reconocer que las medidas que implementaba por el Ministerio de Salud, para bien o para mal, para satisfacción de muchos, que particularmente entiendo que la gente la ha recibido con las manos abiertas, ha sido el seguimiento que se le ha dado, principalmente a lo que son los colegios privados y las escuelas públicas. Salud pública ha dado el frente. Yo particularmente que critiqué lo que fue el tiempo de pandemia, donde estaban las medidas ya más fuertes, que no había un seguimiento a esos establecimientos y para poder llevar a cabo, que se llevara ese régimen. Y hoy en día se está haciendo. Hay un seguimiento formal de salud pública, por lo menos lo que es en los colegios privados y las escuelas públicas, que particularmente yo lo he podido presenciar en las dos áreas. Y hay un seguimiento real a esos estudiantes, a esos maestros, y a esos padres que van, llevan, retiran a sus hijos. En otro punto, quiero hablar, y no fuera de mi tema, que son los gobiernos locales, la municipalidad, precisamente aquí del Distrito Nacional. Quiero aprovechar y hablar sobre un video que se viralizó esta semana, que fue en medio de un aguacero. Se veía cómo grabaron desde el frente, en una casa, el portón a medias, y la gente tirando la basura, y en medio del aguacero la basura circulando, y tiraban basura y circulando, y tiraban basura y circulando. Y hoy me llama mucho la atención, porque esta mañana, desde que abro los ojos que veo, tengo en el Instagram, taggeada en más de 50 comentarios con referencia a una inundación que se provocó con la lluvia de anoche en la zona colonial. Y veo de la forma despectiva, como hablan los ciudadanos, de que no puede ser posible, de que eso se esagüe, de esas inundaciones que hay por una simple lluvia. Y quiero aprovechar el espacio para decir, de que tenemos un tema aquí importante con lo que son los drenajes pluviales. Y eso no es un secreto, ni nada que esconder, porque está a flor de piel. Es cierto que aquí hay muchas calles que de que caen dos gotas de agua, se llenan. Pero no solamente es, ni las alcaldías, ni las instituciones gubernamentales, las encargadas de que eso se mantenga en un buen funcionamiento, sino nosotros como ciudadanos. Señores, da pena y vergüenza ver un video como el que se viralizó de esa persona tirando la basura en plena calle porque el agua se le estaba llevando, que al final del día sabemos todo dónde termina eso. Y el que no lo sabe, eso termina en todos los drenajes, en todos los filtrantes que hacen que se llenen y que no haya forma de limpiarlo, y que por dos gotas de agua las calles se inundan. Entonces yo le hago un llamado a la ciudadanía, no solamente a la capitalina, sino a la ciudadanía per se, de que tenemos que tener conciencia con lo que es la recolección de basura, con la forma, señores, conciencia ciudadana. No hay posibilidad alguna de nosotros poder recuperar la capital ni de recuperar ningún municipio si no contamos con la ayuda del ciudadano dominicano, si no contamos con que los municipios verdaderamente se interesen de lo que es la municipalidad, porque al final del día la municipalidad, yo creo que la mejor descripción que se le puede dar, que la municipalidad es el entorno de uno, es todo lo que tiene uno en el entorno. Y si tú no cuidas, yo estoy seguro que aquí nadie saca una funda de basura y la pone en la sala de su casa. Entonces, no es quien más limpie, es quien menos ensucie. Entonces, le hago un llamado a la sociedad, le hago un llamado a la conciencia de cada uno, de que tengamos un poquito, un poquito de civismo, señores, y trabajemos pro la ciudad de Santo Domingo, y que trabajemos pro todos los municipios de la República Dominicana, porque eso es un mal, que si lo vemos aquí en la capital, que es la capital, que se puede decir que es la demarcación socioeconómicamente, hablando, más alta de la República Dominicana, y seguimos con ese analfabetismo, porque eso no tiene otra explicación lógica, de mantener esa cultura, lamentablemente, no vamos a tener una calle llena de agua, vamos a tener la capital entera llena de agua, con dos gotas. Cambio y fuera. En los sábados.